Es una gran fiesta para la televisión, es lindo porque nos da la oportunidad de votar a todos así que todos nos sentimos parte y está buenísimo, es un premio lindo, ojalá yo más se lleve varios Estudié hoy en la edición de Cable porque estaba nominada como conductora y ganó O'Donnell, muy bien merecido para ella, pero sí, era una terna imposible no venía con expectativas pero disfruté mucho la nominación Un año para vos con muchas cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué balance hacés? Bueno, un año que pude hacer mi propio programa, primero que nada porque gracias a KZO me dio la oportunidad de hacer un trabajo con mis amigas, hablar cosas que a mí me gustan con buena energía, con buena onda, tener un montón de invitados que siempre quise conocer más profundamente y estuvo buenísimo terminando el año ya con la oportunidad de haber hecho eso Yo Match por supuesto siempre me gratifica un montón, pero tenía ganas de que la gente me conozca un poco más en otro rol Claro, siempre fuiste una mujer del medio, pero ahora particularmente conducís, está más activa en tele ¿Qué visión tenés de la crisis que hay en los medios? No solo el grupo Indalo, la crisis en general Todo se puede resolver con buena voluntad Lo importante es que todos vayan a trabajar contentos Esa es la idea en cualquier trabajo Bueno, ustedes en su caso, digo, están viviendo en un momento complicado, digo, ¿se pudo arreglar? Hoy no vamos a hablar de eso, porque es una noche de fiesta, estoy muy orgullosa de ser parte de Yo Match Tiene muchas nominaciones, se trabaja con mucho cariño, con mucho esfuerzo Así que deseándole la mejor al programa para que se lleven muchos galardones ¡Gracias!